Hey loquillos que tal, estamos aquí en un nuevo tech server, concretamente en el 292 en donde pues vamos a probar el nuevo modo de juego y además de eso Pizonia pues puesto en este tech server ya el rebalanceo de todas las armas por supuesto, tenemos aquí pues todas las armas con sus daños extra ya y además de eso algo extra también es que vamos a poder hacer con todas las armas de fuego, con todas las ametralladoras un daño extra de 200% de daño, o sea vamos a causar el doble daño con todas las ametralladoras además de eso también la Kandai y la Nashorn van a causar 200% de daño extra para los escudos físicos algo que es un poco raro, Pizonia quiere acabar con los escudos físicos más fácil seguramente mucha gente se ha quejado de eso y bueno, creo que lo ven fiable o factible tenemos aquí el nuevo modo de juego, vamos a hundirle en ir a la batalla, nos va a aparecer esto nos va a aparecer que es que el modo de juego va a estar disponible en 171 días lo cual es falso, eso solamente es como una clase de bug, vamos a hundirle en Beacon Rush lo hundimos ahí y vamos a empezar el juego solamente se va a aparecer, es un bug que aparece a eso ahí voy a jugar toda la partida solamente con estas armas de fuego creo que uno de los mapas en que más ha aparecido, esto es en Shenzhen, solamente aparece voy a empezar con el bug solamente para probarlo, un momentico con cuatruple tempestad, solamente voy a probar también tenemos la nueva interfaz y la cual han corregido algunos bugs aquí tenemos un pensejo que tiene cuatruple trebuches en el server donde debería estar probando otra cosa, pero bueno creo que este lance lo quiere meterse para acá así que voy a meterme para acá también para dispararle 7, 6, 5, 4, vamos a ver mierda, acá me atasco y aquí está cambio pero que mierda de lagazo, hombre, como es posible bueno, ahí vemos como como le quita le quita bastante daño no me está fijando el objetivo bien no sé por qué no, 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 no me lo quiere todavía sigue buggeado esto también noto que hay mucho con esta nueva versión debe ser por la interfaz no me quiere fijar el objetivo atacar este galaha a ver si le alcanzamos a destruir el escudo ya que quitamos 200% más de daño el que se destruyó el escudo pero me eliminaron estamos ahí para el minimapa y nada, ahí ve una entrar a otro lugar hay un loco que quiere vender algo vamos a ver este robot algo que no pusieron es creo, creo que creo que las thunders están quitando también el doble porque como pueden ver aquí este men solo con dos thunders me quitó un poquísimo daño a mi Lancelot lo cual no pasaba así que las thunders también también las han mejorado algo muy bueno que espero que lo pongan porque así la gente la gente que le gusta el carnage van a poder seguir usando carnage con thunder esto también me parece que debe ser otro bug que no podemos ver el escudo de energía ahí pueden ver el tremendo daño que le hace la dp más no si no le hacen nada a uno pero ya me quitaron mucho salud con la thunders así que no voy a arriesgarme los escudos aquí a eliminarlo ya vamos vamos si 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 le quito toda la salud una brisar de ojos con punisher y y vamos a salir en la mitad para que no la capture ahora voy a probar el griffin con 4 punishers todos lados vamos a atacar los lancelot vamos a ir un poquito más atrás porque estamos muy cerca del alcance a ver cuánto daño le hago que verga de salto es un salto de mentiras que parece debería haber saltado 110 metros creo 150 más o menos no salto ni verga eso bueno vamos con otro con el con Rogatka vamos a eliminar primero este lancelotel más peligroso que de hace rato le había dado una tirisa ahí está eliminaron al Galaha vamos a atacar a ese reino que está por allá lo que verga ay no puedo creerlo este equipo marico no ha capturado no ha capturado que hay nada venimos por acá es otra combinación que quería probar porque 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 las punishers se demoran 10 segundos en recargar así que bueno probando nada más ahí tenemos como unas punishers infinitas casi creo que sí con el 2 se pueden hacer punishers infinitas mientras recarga una saco las otras hay lag hay boost esto tiene mucho lag en esta nueva versión creo que me tocó un equipo bastante noob a probar esto pero bueno este modo juego lo veo muy muy maluco ya que uno puede uno puede ponerse en cualquier lado de las balizas que uno capture le pueden salir ahí en la nada ya no se puede capturar la baliza tranquilo porque alguien puede teletransportar ahí de una y claro mirando quien es el enemigo pues una vez coge el robo perfecto para eliminar el que esté capturando la baliza así que este modo de juego es un poco loco creo que le fue de las manos a Pixony solo mi opinión por supuesto pero si me parece una locura es que pues por ejemplo alguien esté capturando una baliza y le aparezca en toda la cara al enemigo teletransportar o sea debería ser no debería ser posible que alguien teletransporte mientras uno esté capturando la baliza bueno no va mal para una partida solo con armas de juego parece que están bastante OP jugamos como que 5 contra 5 pero bueno los jugadores míos fueron bastante news no sé no sé qué les pasó pero bueno ahí está un daño mayor que el de ellos y muchos de ellos jugaron solamente con robots de con misiles y con Tarants con Orkans Tarants y otros yo solo con armas de fuego ametralladoras balísticas hice este daño así que así que me parece que es una gran mejora y una oportunidad bastante buenísima para que las personas pues compren estas armas Punisher Mollots y las mejoren al máximo y se las pongan en los robots para que haya más variedad puedan eliminar Lancelots Galahass y Garets mucho más fácil entre otros robots que tengan escudo bueno aquellos este ha sido el video de Static Server nos vemos en un próximo video y hasta la próxima Spooky Scary Skeletons Shivers down your spine Shripping skulls will shock your soul and seal your doom tonight Spooky Scary Skeletons Speak with Sc- て